de la situación que ahora es una emergencia declarada en el sur del estado de Florida ante las precipitaciones. Durante las últimas horas en la gobernación del estado del sol, Ron DeSantis ha indicado como gobernador de Florida la declaratoria de emergencia ante las recientes lluvias que han arreciado contra los distintos condados. Fíjense en estas imágenes, son imágenes que fueron capturadas en el día de hoy, un recorrido que hemos realizado en el condado de Broward. Inmediaciones del aeropuerto comprometen la vialidad, comprometen la seguridad. Hay de hecho vehículos atrapados en las inmediaciones que fueron abandonados allí por sus propietarios porque estaban en peligro y cuando fueron a encontrarse nuevamente con sus pertenencias habían sido arrebatadas por amigos de los ajenos. Los carros fueron violentados, fueron vandalizados. Es una situación bastante compleja que se está registrando en este momento. Vemos allí los fuertes, los elevados volúmenes de agua que se han registrado no solamente en las inmediaciones del aeropuerto de Fort Lauderdale, sino también en las inmediaciones de calles y avenidas en Hollywood. Hay allí también situación de inundación en estacionamientos, propiedades privadas. En estos momentos, hace tan solo minutos, se acaba de confirmar que el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, va a abrir sus puertas nuevamente, no a las 5 de la mañana, sino a las 9 de la mañana, por la afectación en las pistas de aterrizaje que pueden comprometer la seguridad aeroportuaria. Esto es parte del escenario con el que se consiguieron algunos de los propietarios de los vehículos que estaban allí afectados por estas inundaciones. Señores, estamos hablando de que los vehículos quedaron completamente tapados. Y fíjense allí cómo esta persona se quejaba ante esta situación en la que su vehículo colisionó con otro carro que se encontraba en las inmediaciones. Hay, de hecho, también situación en la vía pública donde las personas están en estos momentos también esperando por la asistencia. Si usted requiere ayuda, apoyo, existen dos páginas web que debe tener en cuenta para pedir asistencia. La de la ciudad de Hollywood, en el condado de Broward. Allí está toda la información inherente a las inundaciones. Los trabajos que se están desarrollando, cómo es la recolección de basura y escombros, el estacionamiento, los servicios de estacionamiento y los garajes, cómo están funcionando. Allí usted puede también tener en cuenta que no solamente la alcaldía de la ciudad de Hollywood, sino la del condado de Broward. Y allí hay un, en el carrete, puede ver también cuáles son las consideraciones que está tomando en cuenta el condado de Broward. Y es allí donde se enfoca en estos momentos la emergencia, una emergencia decretada por el Estado de Florida donde se garantiza recursos que van a ser destinados inmediatamente para restituir vialidad, para asistir sanitariamente a las personas o para garantizar entonces la continuidad de los servicios de despeje porque la situación es bastante preocupante y las lluvias pueden seguir de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. ¿Quieres que tu carga llegue a su destino en tiempo récord? Entonces PBL Cargo y la Caja Express son tu solución. Con una amplia experiencia en los Estados Unidos, PBL Cargo y la Caja Express son una empresa de envíos aéreos y marítimos con el mejor servicio y las mejores tarifas del mercado. No solo te garantizamos que tu envío llegará a Venezuela o a cualquier país de Latinoamérica en tiempo previsto, sino que te ofrecemos el rastreo del tracking de tu carga para que puedas seguir minuto a minuto. Con sede en Miami, Atlanta y Orlando en PBL Cargo y la Caja Express. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y hasta un personal shopper tenemos para ti. Visítanos www.pblcargo.com, www.lacajaexpress.ius O comunícate al 786-678-5544 y aprovecha nuestro servicio de puerta a puerta. PBL Cargo y la Caja Express. Envía.